Esto es lo que le tenemos preparado esta mañana en DPC, mire. Largas filas para abastecer tanques de oxígeno en el Valle de México. Es un calvario. Sigue la guerra de chistes. La CFE sostiene versión sobre incendio ante el gobierno de Tamaulipas. Vinculan a proceso a hombre que asesinó a sus hijos. Los pequeños murieron asfixiados. Manolo nos comprueba que el 2021 será igual que el 2020 con su sección no importa cuándo lo leas. Esto siempre será noticia. Muy buenas a todos. Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. De verdad, gracias, gracias, gracias por elegir informarse con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a DPC. ¿Cómo están, hermanas y hermanos del staff? Muy bien. Aplausos, por favor, aplausos. No sé hoy quién nos está acompañando, Carlita. No sé si tengas imágenes de besote. No finjan, esa sonrisa es falsa. Se están divorciando. Por favor. ¿Eh? Esa le acerco una sillita. No, por la sana distancia no le puedes acercar una sillita. Oye, perdón, pero yo no les creo, Manolo, esto de que se estén sonriendo y... No. Se supone que se están divorciando, ¿no? Ya están divorciándose. Ya se están divorciándose. ¿Y por qué? ¿Qué información tienes? No, pues ya contrató a la abogada que ya la había divorciado. A Kardashian. ¿Quién la contrató? Kim Kardashian. ¿Sabes qué? Se hartó de Kanye. Me dijo, no, ya no lo aguanto. Anduvo muy crecidito ahorita con lo de la presidencia. Y han tenido broncas, ya sabes. Han tenido broncas y ya se divorciaron. Ya se divorciaron. Se van a divorciar. Se van a divorciar. Voy con mi corresponsal desde Los Ángeles. Adelante, güera. ¿Qué información tienes tú? Que ella ya no soportaba a Kanye West, ¿no? ¿Es verdad? Es correcto. O sea, que ya... Es correcto. Gracias por la información. Gracias por la información. Nuestra corresponsal desde Los Ángeles con una información amplia y generada. Es la primera corresponsal que nos atiende desde el piso, ¿no? Pero muy bien. Gracias a nuestra corresponsal. Entonces, dice que ella ya no soportaba a Kanye West, ¿no? Que los humores y que básicamente dijo... Al rancho del presidente. ¿De cuál? ¿De Donald Trump? No, del de México. Órale. Y lo van a mandar para allá. Me acompañan con aplausos porque hoy vamos a hacer una excepción en el tema de los festejos. Regularmente celebramos el cumpleaños de alguien al día siguiente. No porque se nos olvide, no porque se nos haya pasado, sino porque queremos. Pero hoy vamos a hacer una excepción porque hoy se celebra a las enfermeras. A las heroínas que están enfrentando la COVID. En México. Así que, gracias, gracias, gracias. Muchas felicidades. Toda nuestra admiración. Mujeres que no han podido tomar descanso, Maricho. Que no han podido irse a la playa, a Oaxaca, a tomar un descansito. Que no han podido tomarse unos días. Que son funcionarias públicas que están en la primera línea de batalla salvando vidas. Y arriesgando su propia vida y la vida de sus familias con tal de enfrentar a la COVID-19. Que llevan más de nueve meses, casi diez, sin descansar, Cristian. Sin descansar. Están ahí duro, duro, duro y dale. Muchos recibiendo agresiones. Lo vimos al principio de la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando las apedreaban, les echaban cloro, les tiraban café en el coche. Las agredían, no querían subirlas al transporte público. Las discriminaban en los taxis. Bueno, pues ellas son las que nos han venido salvando. Las que han venido enfrentando la COVID en estos meses. Y son quienes, en condiciones pésimas, sanitarias, sin el equipo, sin el personal. Es decir, sin colegas para enfrentar en equipo la COVID-19. Lo están haciendo todos los días. Con sueldos que siempre se pueden mejorar. sin las mejores condiciones laborales. Esa es la verdad. Y que, repito, pues no han tenido oportunidad de descansar. Y otros sí. En Oaxaca. Saludos a Hugo López-Gatell. Bueno, muchas felicidades a ellas. Ayer estaba viendo un video, Cristian, del regreso de las vacaciones. Parezco día de la candelaria, ¿no? Parezco tamal, ¿no? Carlita diciendo, oye, no serán los aparatos que te ponen ahí. No, 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 no. Básicamente, es que soy un tamal mal amarrado. Y, pues, bueno, hay que hacer ejercicio, hermano, para bajar lo que se tenga que bajar. Bueno, oigan, ¿qué les trajeron los reyes? Hoy es día de reyes. ¿Qué les trajeron? Sí, ¿no te trajeron nada? Que bueno, pues así te portaste, Cristian. Emanuel, ¿qué te trajeron? Salud. Salud. ¿Me han hecho un bombón? Amor. Ah, amor. Amor. Por allá, ¿qué les trajeron? Cacahuates. Cacahuates. Saco como conclusión que te portaste así, ¿no? También porque, pues, digo, si son cacahuates. ¿Algo más? Cacahuates. Una guajolota. Una guajolota. Oye, qué rico. La micha, ¿no? A ver, durante la noche de reyes en el Valle de México, en la Ciudad de México, pues muchas personas no se quedaron en casa. Las escenas que vimos incluso un par de días, hace un par de días, la noche de ayer, pues bueno, son imágenes de comerciantes en el Centro Histórico que se dedicaron a vender en las últimas horas, las compras de último minuto, incluso, miren, pues se vendían combustible, ¿no? Combustible para las personas que no respetaban la sana distancia, que no respetaban el uso de cubrebocas, miren, no traían el cubrebocas, no usaban gel, no había esta sana distancia. Pues finalmente, saludos, por supuesto, a los comerciantes que definitivamente no les queda de otra más que vender, de eso viven, de eso depende que vivan, de eso dependen sus familiares, de eso dependen ellos mismos. Estas escenas se registraron en Tepito, en La Merced, en el Eje Central, en el centro, en varias calles del centro, que es donde básicamente se encuentran productos a muy buen precio, a precios muy accesibles. Ahí está el tianguis de juguetes de la CTM en Coyoacán, también se observaron aglomeraciones en la calle San Pablo, en la zona de La Merced, decía yo. A pesar del llamado del gobierno capitalino, no se cumplieron las medidas de sana distancia. En estos momentos, Pepe Toño García, es mi colega reportero, está en el Eje 1 Norte y con Montfort en Tepito, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Pepe Toño, ¿qué estás viendo? ¿Qué está ocurriendo a estas horas de la mañana? Adelante, Pepe Toño. Bueno, Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, efectivamente, aquí en el barrio de Tepito. Te muestro, en estos momentos, hasta hace unos minutos, se encontraba aún cerrada la circulación. En estos momentos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya está reabriendo el tránsito en todo este perímetro, es un día de reyes diferente para los mexicanos. Hace algunos años, podíamos ver a esta hora de la mañana, aún atiborrada esta calle, la zona del Eje 1 Norte, pero como puedes ver en estos momentos, no hay prácticamente ya puestos en este lugar, que es la parte que se encuentra, digamos, entre la zona de Reforma, la zona de la Lagunilla y, pues, exactamente el corazón del barrio de Tepito, la calle de Jesús Carranza. Vemos que los camiones recolectores de basura están ya retirando toda la basura que ha quedado en este lugar, se ha lavado la cinta asfáltica y, bueno, pues, efectivamente, en la madrugada, pues, aquí se establecieron todos los puestos comerciales, hubo cortes a la circulación, en las inmediaciones aquí del Eje 1 Norte, la zona de Avenida del Trabajo, Vidal Alcocer, la zona de Anillo de Circunvalación, la zona de Fraiser Bando, pero en estos momentos, bueno, pues, están ya retirando todos los puestos de este lugar y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, haciendo un recorrido, abriendo ya la circulación vehicular en este perímetro, Nacho. Muy bien, gracias, Pepe Toño, te mando un abrazo, gracias por la información y el reporte. Buen día. Hasta luego. Cuídate mucho, por favor. Navidad comenzó el proceso de vacunación en nuestro país, para Navidad, el Día de Reyes continúa, hoy creo que sería uno de los mejores regalos que podría recibir, por supuesto, el personal médico mexicano. Bueno, el día de hoy se suspendió el primero de enero la vacunación, porque es día festivo, Cristian, y pues es día festivo. ¿No trabaja el coronavirus? No, ahorita, el día festivo el coronavirus no da, no da el coronavirus, no da, entonces se suspendió la vacunación en día festivo, porque pues el coronavirus pues descansa, entonces hay que descansar todos, está calendarizado, ¿no? Cuando en la convención de virus se presentó el coronavirus, el virus le dijo, oye, yo estoy sindicalizado, a mí me garantizas el primero de enero en México, no trabajar. Entonces se llegó a un acuerdo con el sindicato de virus, el coronavirus logró esa negociación, y las autoridades mexicanas de salubridad decidieron no vacunar el primero de enero. Llegó a México el cuarto lote de vacunas de Pfizer y BioNTech, 53,625 dosis, ayer se los dijimos, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Salud, Jorge Alcocer, y de Marina, Rafael Ojeda, estuvieron en el aeropuerto de la Ciudad de México, estas son imágenes del momento en que llega el cargamento, 44,850 dosis, ahí está el avión llegando, las otras 8,555 llegaron a Monterrey, en Nuevo León, allá estaba el secretario de la Defensa Nacional recibiendo y diciendo cómo se iba a repartir en esa parte de la República Mexicana, en el norte. Ayer mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la siguiente semana iniciaría la distribución de la vacuna contra la COVID-19 en todo el país, Cristian, en todo el país. Dijo que el próximo martes arribarían 436,000 dosis de Pfizer y BioNTech, además indicó que para fines de marzo ya estarían inmunizados los adultos mayores. Vamos a ver lo que dijo el presidente de la República el día de ayer. Para la próxima semana, es el día 11, que tenemos un nuevo envío de más de 400,000, ya empezamos con todo el país. Vamos a buscar que lleguen a los 26 estados restantes. Ayer mismo el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que con la llegada de la vacuna se da un giro radical en el manejo. ¿Dije el secretario? No, el subsecretario, ya quisiera. El subsecretario de Salud dijo que se va a dar un giro radical. ¿Cuántos giros radicales lleva anunciado Hugo López-Gatell? Ya, imagínate, ya todos bien mareados de tanto giro radical en México. Vamos a ver. Si logramos tener esta vacunación priorizando las edades, vamos a lograr reducir la mortalidad en 80% cuando alcancemos 20% de cobertura. A ver, ¿en dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? La luz en medio de este túnel infeccioso siempre la pone el doctor Alejandro Macías. A él siempre recurrimos para salir de dudas. Él es infectólogo, fue comisionado para enfrentar la influenza H1N1 y está con nosotros. Doctor, gracias por tomarme la comunicación. Alejandro, gracias, de verdad, como siempre. Tu impresión de cómo va el proceso de vacunación, los cargamentos que han llegado, vamos poco más de 48 mil vacunas que han sido aplicadas, decía yo, desde finales de diciembre. Alejandro, ¿qué impresión te da el proceso que lleva hoy el gobierno federal con la implementación de la vacunación en México, Alejandro? Sí, Nacho, mira, me da gusto estar con tu auditorio, pero la verdad es que vamos muy lento. No es culpa del gobierno, o sea, no hay que quitarle ningún mérito a las negociaciones que se han hecho, que han sido muy difíciles en medio de un entorno internacional de gran competencia por las vacunas. Nadie puede criticar eso. Por ejemplo, de Pfizer se logró comprar más de 30 millones. Sí, el problema es que son 30 millones que no van a llegar mañana. Claro. Van a llegar de poquito. Está llegando realmente de cuenta gotas, ¿no? Y llega el avión y nos muestran que llegó el avión con 40 mil. Son 130 millones de habitantes, Nacho. O sea, estamos muy despacio porque ha llegado muy poca vacuna. Es evidente que esta vacuna de Pfizer, que es muy buena vacuna, nadie le puede poner pero, vamos a tener muy poquita y no nos va a dar para las cifras que se plantean. Vamos a tener que tener otras vacunas, porque está simple y sencillamente. Con esas cantidades que están llegando, no nos va a dar difícilmente para cubrir al personal de salud, que ya es urgente. Ahora, otras vacunas que debemos llegar a tener pronto, la de CanSino, que ya se ha dicho. El problema es que la vacuna de CanSino no tiene todavía ni siquiera un estudio de fase 3 preanalizada. Exactamente. Tenemos. Entonces, esa vacuna, por más que se quiera, no puede todavía tener un registro emergente. La vacuna que nos puede llegar es que, mira, aquí tenemos que tener vacunas que lleguen no por decenas de miles, no por centenas de miles. Necesitamos vacunas que tengamos por decenas de millones para que de veras sí nos salgan los números. Para que tengamos decenas de millones, vamos a tener que tener la vacuna, por ejemplo, de CanSino, que se produce con más facilidad y se distribuye con más facilidad, pero esa vacuna no tiene todavía un estudio de fase 3. La vacuna de AstraZeneca, de la que sí tenemos un contrato muy grande. Y que recientemente avaló la COFEPRIS. Sí, ya está autorizada por COFEPRIS. Está perfecto. Hasta ahí todo bien. Vamos a tener 70 millones. Esa sí nos va a dar. El problema está en que esa vacuna todavía se tiene que producir entre Argentina y México. Argentina va a desarrollar, digamos, la semilla o el virus como queramos llamarle y se va a envasar en México, no solo para México, para buena parte de América Latina. Pero estamos hablando de algo que nos va a tomar alrededor de tres o cuatro meses. Entonces, vamos a tener una vacuna por ahí de abril. Entonces, al final, sí, vamos a tener muchas vacunas. Las negociaciones han sido buenas, pero vamos a tener a lo mejor inclusive para el año que entran más vacunas de las que necesitamos. El problema es que aquí y ahora estamos con los dedos en la puerta y no tenemos suficiente. Entonces, que nadie piense que ya con la vacuna vamos a salir de este problema que tenemos. Hay posibilidades de... Bueno, se ha dado a conocer que muchos países, como política incluso pública, Alejandro, compraron muchísimas más vacunas de las que necesitan. Eventualmente, esas vacunas les van a sobrar. ¿Qué pasaría con esas vacunas, Alejandro? Sí, claro. Por ejemplo, Canadá compró seis veces más vacunas de las que necesita. Todo eso lo hicieron para adelantarse en la fila. Ellos saben que no van a necesitar tanta. Al final, lo que quieren es que si a ti te compré 30 millones y me entregas ahorita 5 millones, bueno, pues ya tengo esas 5 y después te cancelo las otras 25. Así están jugando. México también. México compró, no sé, de Pfizer, por ejemplo, 30 millones. Pues qué bueno que estuvieran mañana los 30 millones. El problema es que nos va a llegar medio milloncito por mes, un milloncito, y los otros 30 millones, pues a lo mejor nos van a llegar en 2022. Como que ya para qué. Entonces, es una negociación muy difícil. Hay un entorno muy competido. Todo el mundo quiere las vacunas. Pfizer no le alcanza las manos para distribuir, y pues le distribuye un poquito a cada quien como para tenerlo contento, pero definitivamente no es esa la solución. En México la solución va a venir de la vacuna de AstraZeneca, que esa sí vamos a tener por decenas de millones, pero no ahorita, por desgracia. Ahora, Alejandro, una última pregunta. Me han estado planteando en redes sociales por qué no se distribuyen las vacunas que ya están siendo avaladas por COFEPRIS a través de particulares, a través de farmacias. A mí me queda claro lo del permiso emergente, pero ¿por qué no nos ayudas a entenderlo, Alejandro? Sí, no se puede, porque no es que quiera el gobierno, no quiera, ¿no? El gobierno estaría encantado que lo vendan en los particulares, le quita la presión al gobierno y le quita el costo. El problema está en que las vacunas tienen una autorización de uso emergente, o sea, no es una autorización definitiva. Si, por ejemplo, una vacuna resulta que en los estudios de fase 3 muestran que tiene muchos efectos colaterales neurológicos, por ejemplo, no, pues habría que detenerla y no tienen de registro definitivo. Ningún fármaco, ningún medicamento, ninguna vacuna se puede comercializar si no tiene un registro sanitario de COFEPRIS. COFEPRIS, la FDA, la agencia europea, la agencia en Canadá están dando usos emergentes y con servicios emergentes solamente el gobierno puede distribuirla y se puede aplicar de esa manera. En los Estados Unidos, por ejemplo, que tienen costumbre de vacunar mucho a través de farmacias como la Walgreens o la CBS, a lo mejor ellos van a llegar a un convenio con esas farmacias para ponerla también gratuitamente allí, todavía no lo hacen. Pero en México eso no se ve así, no, no hay manera. Hasta que no haya un registro sanitario y eso no lo vamos a tener antes de seis meses o un año acaso. Entonces, no la vamos a tener en la medicina privada. Muy bien, Alejandro, te agradezco como siempre que respondas nuestras preguntas. Buen día. Buen día, me da gusto estar con tu auditorio, cuídate. Igualmente, gusto saludarte, Alejandro Macías. Los periódicos. Excelsior. López Obrador pide a maestros regresar a clases. Lanza llamado a Campeche y Chiapas. Ambos estados llevan semanas en semáforo verde y el gobierno federal puede vacunar a toda su planta docente, justificó el presidente. Reforma. Da golpe la Comisión Federal de Electricidad a Energía Limpia. Ordenarán sacar de operación proyectos verdes. Afirman que el sistema no puede operar con exceso de energía renovable intermitente. El universal. La 4T sigue contratando servicios por outsourcing. Instituciones públicas desoyen al presidente y se valen de la subcontratación para trabajos profesionales y de limpieza en este año. El economista. Banco mundial. Si no funciona vacuna contra COVID, producto interno bruto crecerá la mitad. Recortó su expectativa de recuperación para la economía global a 4% este año. The New York Times. Pence dijo que le dijera a Trump que los votantes no pueden ser bloqueados. Atrapado entre el deber constitucional y la presión pública del presidente. The Washington Post. Con el control del Senado en juego, Georgia vota. El partido republicano no alcanza los primeros resultados. Demasiado cerca para convocar carreras dará forma a la política estadounidense. El país. La cepa británica circula por España desde hace dos semanas. Investigadores de Valencia destacan la variante en pacientes sin relación con el Reino Unido. Hospitales de Madrid y Andalucía buscan más casos. Ya lo vio en los titulares en México y en el mundo. El tema del que todo el planeta está hablando tiene que ver con el COVID, con la nueva cepa del COVID, con cómo es que los gobiernos alrededor del mundo están enfrentando esta crisis sanitaria. En México, la Secretaría de Salud Federal reportó 11 mil 271 contagios en 24 horas. 11 mil 221. Son ya un millón 466 mil 420 acumulados. Se reportaron además mil 65 muertes a los familiares de quienes fallecieron, nuestro más sentido pésame. Miren nada más, ahí están más de 11 mil contagiados y más de mil muertes con cifras oficiales. El acumulado es de 128 mil 822 defunciones. Al momento, los pacientes recuperados son más de un millón 113 mil. El Instituto Mexicano del Seguro Social aclaró que cuenta con capacidad hospitalaria en la Ciudad de México. Esto porque se dio a conocer en las últimas horas que sólo había dos camas disponibles, dos camas generales para pacientes COVID en la Ciudad de México. Detalló que cuenta con 239 camas disponibles, 76 de ellas con ventilador. La confusión, porque fue una confusión, surgió porque en el reporte de lunes se señalaba disponibilidad de 185 camas, de las cuales 183 tenían ventilador. 185 menos 183, Cristian, ¿cuánto es? Dos. El IMSS indicó que la las camas con ventilador también pueden utilizarse para hospitalizaciones. El alto número de contagios por la COVID-19 que hay en el Valle de México y la saturación de hospitales han ocasionado problemas tan sólo para conseguir tanques de oxígeno. Usted lo sabe porque seguro lo está viviendo, seguro lo vivió o conoce a alguien que está en medio de una crisis como esta. Habitantes del Valle de México hacen largas filas en los expendios de tanques de oxígeno y se enfrentan a precios elevados. Lo están dando muy caro en algunos lugares. Dos, hay tanques que ya están vencidos y ya no los quieren llenar. Los pacientes requieren varios litros al día mientras se recuperan. Otros dependen de por vida del oxígeno suplementario. Sus familiares hacen recargas hasta seis veces al día. Se agota muy rápido en los lugares. Yo vengo ahorita desde cárcel hasta acá. Tengo que venir ahorita porque no cuentan con el suficiente oxígeno para recargar. Además, algunos compradores fueron víctimas de fraude por parte de delincuentes que imitan las páginas de internet de empresas que surten oxígeno a domicilio. Hay casos en los que depositaron pero nunca recibieron el tanque. Ante estos abusos, el gobierno de la Ciudad de México abrió centros de abastecimiento gratuito, en las explanatas de las alcaldías de Iztapalapa, Xochimilco y en el centro de rehabilitación infantil de Gustavo Madero. En Xochimilco se emprendió la recolección de tanques de oxígeno en desuso para la gente que hoy los necesita. Se está trabajando ya con la empresa que está contratada para ello y estamos buscando que haya más puntos. Estamos esperando que lo podamos hacer ya hacia finales de esta semana. No hay venta de tanques, únicamente es la pura recarga y la recarga que se hace únicamente es de tanques de 600 litros hasta 1,750 litros. Hasta ahorita se llevan recargados aproximadamente 200 tanques. Las recargas estarán disponibles de lunes a viernes durante las dos primeras semanas de enero, de 9 de la mañana a 17 horas y los familiares deberán presentar un comprobante de un paciente contagiado de COVID-19. En Toluca y Metepec, en el Estado de México, la situación no es mejor. Para médicos e integrantes de servicios de emergencia solicitaron que el llenado de tanques de oxígeno se amplíe en las plantas de abastecimiento. Aquí la empresa no cuenta con el servicio de 24 horas, entonces los fines de semana realmente no tenemos esa oportunidad. Pues toda la ciudadanía se dan cuenta, las filas están enormes. Tenemos que trasladarnos, como les vuelvo a repetir, hasta la Ciudad de México para la compra de la carga de oxígeno. Está con nosotros la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Doctora, secretaria, gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día, Nacho. Saludos a ti y a tu auditorio. Les deseo un feliz saludo. Igualmente para usted, que sea un año lleno de salud, secretaria, y gracias como siempre por responder nuestros llamados sobre las historias que presentamos recientemente que tienen que ver con el asunto de los tanques de oxígeno en el Valle de México, particularmente en la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo, secretaria? ¿Cuál es la circunstancia y qué respuesta tendría la Secretaría de Salud de la Ciudad de México frente al asunto de los tanques de oxígeno? Bueno, hay una mayor demanda. Como ustedes saben, varios de los pacientes que cursan con enfermedad grave al salir requieren un apoyo con oxígeno cuando se da de alta. Entonces, la ciudad lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, particularmente la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México, es dar prealtas con un apoyo de oxígeno domiciliario. Más o menos estamos dando 13 al día de este tipo de apoyo. También con estos pequeños camiones de recarga están ubicados en dos zonas donde hay mucha población y donde ha habido muchos casos. Estamos también haciendo un programa de recarga gratuita. Y se está hablando con otra empresa para que a partir ya, en cuanto nos puedan entregar concentradoras de oxígeno, también podamos hacer este refuerzo con otros grupos que están atendidos en su domicilio y que requieren ese apoyo domiciliario de oxígeno. Ok. Secretaria, ¿cuál es la situación de la ocupación hospitalaria? ¿Cuál es el último reporte, el más reciente que tiene la Secretaría de Salud de la Ciudad de México? El más reciente es que estamos en 85% de ocupación. Tenemos ya varios días que no ha crecido a tanta velocidad la ocupación hospitalaria, aunque está muy exigido el sistema hospitalario de todas las instituciones. Tenemos todavía camas disponibles con ventilador y camas para hospitalización general, pero son menos camas que las que teníamos en otro momento. Por eso las recomendaciones a las personas que no salgan, no es necesario, que no hagan fiestas, reuniones, encuentros donde puedan tener riesgo de contagiarse, que si se tiene que hacer compras, salga a una sola persona, a lo esencial, y que todo lo no esencial puede posponerse, puede dejarse para otro momento. No vale la pena arriesgar a vida por ir a conseguir un regalo, por ir a una fiesta de rosca de reyes, etc. Ok. Doctora, sobre esta información de las camas, de estas dos camas que solo había, ¿qué decir? Porque entiendo que fue una confusión, ¿o qué fue lo que ocurrió, secretaria? ¿Con cuáles camas? Que solo había dos camas disponibles para atender a pacientes COVID en la Ciudad de México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No, estamos trabajando como sector, entonces todas las instituciones sumamos nuestra capacidad hospitalaria, y el Seguro Social ya aclaró que tiene camas, o sea que para razones administrativas coloca camas con ventilador y camas generales, pero son camas movibles. Muy bien. Sobre la fotografía que presentamos al arranque del programa secretaria de un hombre atendido en el suelo, ¿cuál es la versión oficial de esta escena? Tenemos información de que había sufrido un paro, un paro cardíaco, que había sido intentado, más bien habían intentado reanimarlo en el suelo. ¿Qué información tiene usted, secretaria? Sí, así es. Desafortunadamente es una persona que llegó muy grave, perdió el conocimiento, cayó al piso y entonces es cuando se hace la maniobra de desplazamiento y de resucitación cardiopulmonar. Desafortunadamente la persona fallece. Muy bien. Aquí lo que es muy importante señalar es el trabajo dedicado, heroico, comprometido de los trabajadores de la salud que incluso en circunstancias tan difíciles hace un esfuerzo por salvar una vida. Ok, perfecto. Bueno, ahí está la aclaración, la aclaración sobre esta escena, la aclaración sobre las camas, la aclaración sobre la disponibilidad hospitalaria, la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México. Ahí está el llamado de la Secretaría de Salud para el día de hoy y los días venideros. Y pues está de más preguntarle, secretaria, ¿es impensable que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se tome unos días de descanso? Estamos todo el equipo de salud y del gobierno de la ciudad atendiendo la pandemia que tiene una dinámica muy difícil en este momento en la Ciudad de México. Entonces estamos todos 24-7 dedicados a esta tarea. Gracias, secretaria. Buen día. Buen día. Oliva López Arellano, la secretaria de Salud en la Ciudad de México. Cambiamos de asunto. Para la lista de las cosas increíbles con las que arranca el 2021 es que la Comisión Federal de Electricidad, ¿te acuerdas de ese documento, Cristian, que a ti te decían una y otra vez? Es un documento que avala que hubo un incendio en un pastizal allá en Tamaulipas. La Dirección de Protección Civil de ese Estado dio a conocer que sí existió el incendio, que no fue de mi imaginación ni de la imaginación del director de la CFE, sino que fue un incencio, una incencio, una incencio, una incencio, sanitización, satanización de un pastizal. ¿Sí o no? ¿No lo decían una y otra vez? Pues, ¿qué crees, hermano? Algo inaudito, de verdad. Pero pues este es el país inaudito, ¿no? La tierra inaudita. La Comisión Federal de Electricidad inaudita admitió que el documento de protección civil de Tamaulipas sí era falso. Y que el que presentó, fíjate nada más, el director de la CFE, Manuel Bartlett, en una conferencia de prensa era falso. Y pues van a investigar quién hizo esa travesura, Cristian, porque esas cosas no se hacen. Manuel Bartlett, director de la CFE, explicó que el oficio era apócrifo, aunque detalló que el incendio sí ocurrió. A ver si no, también es apócrifo el incendio, hermano. Si existe Tamaulipas, no vaya a ser que sea apócrifo a Tamaulipas también. Si existe la CFE, no vaya a ser que sea apócrifa la CFE. Si existe México, si existimos nosotros, ¿no seremos apócrifos? ¿No estaremos viviendo una realidad apócrifa y nada de lo que sabemos existe? En una de esas. Dice la CFE que el incendio que supuestamente puso en riesgo dos líneas de transmisión de la energía sí ocurrió en pastizales de la entidad. El evento se realizó, el evento se ha demostrado, el evento es el producto de este incendio y lo hemos demostrado técnicamente. El hecho que es fundamental recalcar es que no tiene nada que ver el documento falso que sea con el evento que sí ocurrió. Bueno, todas las pruebas, el pasto quemado, las fotografías, todo eso demuestra que sí ocurrió ese fenómeno y sus secuelas. En relación con este documento apócrifo, debe de investigarse. Desde luego ya lo estamos haciendo nosotros. ¿Sí quedó claro, Cristian? ¿No quedó claro? A ver, te explico. El documento apócrifo no existió, pero sí existió el incendio. Aunque el documento apócrifo no haya existido y el incendio haya sido apócrifo, la virtualidad de un documento apócrifo que sí existió en un estado que tal vez no exista, en un país que yo no sé si sea apócrifo, provocaron un incendio en un pastizal. Porque primero soy apócrifo y luego existo. ¿Está claro? ¿Detienen a una mujer que vendía armas de fuego y drogas por Internet en la Ciudad de México? Estoy más en el resumen. Una mujer que se dedicaba a la venta de armas de fuego y explosivos a través de Internet y redes sociales fue detenida junto con un menor de edad por agentes de inteligencia policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los hechos ocurrieron en las calles de la Colonia Santa María hasta Huacán, Alcaldía Iztapalapa. Al momento de su revisión, los agentes encontraron una maleta de plástico que contenía 60 bolsitas de marihuana, tres granadas de fragmentación y armas de fuego tipo pluma. En un video difundido en redes sociales, el cártel Jalisco Nueva Generación amenazó a los cárteles unidos que operan en Michoacán llamando los Zetas. En el mensaje alertó a la población michoacana que pronto habrá uno o varios enfrentamientos. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los gobiernos de Campeche y Chiapas que operan con semáforo epidemiológico verde reabrir los planteles educativos para que los estudiantes puedan regresar a clases presenciales y culminar el ciclo escolar 2020-2021. Adelantó que los maestros de esas entidades podrían ser los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19. El exfiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, reveló que en marzo del 2018, él personalmente integró una acusación penal sólida contra Félix Salgado Macedonio por violar y agredir a una mujer, pero aseguró que el gobernador Héctor Astudillo ordenó frenar una operación de aprensión. Por su parte, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que era falsa la imputación de Olea en el sentido de que impidió la detención de Félix Salgado Macedonio. Casi el 90% de los 500 diputados buscarán la reelección en el proceso electoral que se llevará a cabo el 6 de junio. La Cámara de Diputados ha recibido 448 cartas de intención de igual número de legisladores que optaron por la elección consecutiva. De los 252 diputados que integran la fracción de Morena, 232 buscarán la reelección. En el PAN buscarán reelegirse 64 de 77 legisladores, mientras que del PRI lo harán 44 de los 48 integrantes. El tribunal de China condenó a muerte a Lai Xiaomin, un exfuncionario de una empresa estatal por aceptar sobornos de aproximadamente 260 millones de dólares. De acuerdo con la sentencia publicada, el condenado solicitaba explícitamente los sobornos a cambio de ascensos o adjudicaciones de proyectos, algo que puso en peligro la seguridad y la estabilidad de las finanzas nacionales. En China. Eso ocurrió en China. Ahora vamos a un apócrifo corte comercial. Por todo lo que ya tenemos y por lo que está por venir, gracias. ¡Feliz Año Nuevo! Imagen Televisión. Hoy tenemos una edición especial de nuestra sección. No importa cuándo leas esto, siempre será noticia la sección en la que Manolo presenta noticias que no caducan. Que no caducan relacionadas con el inicio de año, Nacho. Por eso es que es especial la sección. ¿Por qué vienes de blanco, Manolo? Soy el palomo de la comedia. ¿Cómo que la veo? No sean groseros. Juliáncito Bravo. Palomo de la comedia. El palomo de la comedia blanca. Como Capulina. Muy bien, Manolo, gracias. Seguimos con más. Tenemos que ir a fuerzas. No hay de otra. No, no es cierto, Manolo. Bueno, empezamos, si te parece. Vamos a empezar con las notas. Venga, venga. Primera nota que nunca caduca. Mexicano que prometió iniciar la dieta en enero, la rompe de nuevo con rosca de reyes y chocolate. Saludos, al estás. Ahora sí, nomás pasa la rosca y agárrate a Gabriel Soto, porque nos vamos a poner a cama. Parcados. Muy buena pregunta, ¿por qué Gabriel Soto, Juan? Que es como un sex symbol, ¿no? Está de moda. Porque está de moda. Muy bien, Manolo. Sí, no, no, por otra cosa. El palomo de la comedia blanca. Vamos con la siguiente. Amo esta musiquita de arte. Miles de futuras promesas de la repostería despiertan a las seis... Perdón. Despiertan el seis de enero solo para descubrir que los reyes magos no les trajeron el hornito mágico. Otra vez. No importa cuándo le haces esto. La tragedia siempre... Esos reyes desilusionando desde siempre las... Sí, a ti te pasó que... Aprovecho. A ti te pasó que... No, no estaba llorando. Ah, perdón. A ti te pasó que encargabas algo a los reyes magos y no te lo traían. Yo quería un helicóptero de control remoto y no, nunca. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa pedías? No, ese... Digo, para entender un poco por qué te dedicas a la comedia. Es que me acuerdo que fuimos a la tienda y me dijo, no, ese no lo traen los reyes, no, entonces... Así pasó. Sí, sí me traumé, reyes magos, me ladré. Yo también. O sea, cosas que pedías y decías, oye, quiero esto, esta taza, y te traían una taza, pero no era la que pedías. No era la que querías. Así pasa, pero... Ahora, lo más hermoso y lo más bonito e inspirador en estos tiempos, Manolo, es que hay muchas niñas y niños que desde hace días escribió su carta no pidiendo juguetes, no pidiendo cosas para ellos, pidiendo cosas para alguien más en una situación de necesidad y sobre todo pidiendo salud. Qué buena onda. Es que es un importante... Eso sin lugar a dudas es inspirador en estos tiempos. Así que a esas niñas y niños que pidieron en sus cartas salud para los demás y pidieron que le llegue ayuda a los demás que están en una situación de vulnerabilidad, toda nuestra admiración y muchas gracias por ser tan nobles y tan considerados como los demás. Vamos con la siguiente nota, por favor. Pequeñitos mexicanos descubren bajo su árbol que los reyes magos les dejaron calzones y calcetines. Híjole, otra clásica. Es una clásica, jugarreta de los reyes magos. No importa en qué año leas esto. La lea siempre va a ser noticia, que el calcetín, que el calcetín, que el calzón. Y tus papás, no, pues es que vieron que te hacían falta, yo creo. Vamos con la siguiente. Tío, aplica la famosa frase de no me baño desde el año pasado en reunión familiar. Todos ríen por compromiso. El tío, efectivamente, es el tío, Manolo. Sí, también aplica la frase de no te veía desde el año pasado. Clásica, ¿no? Y todos se ríen por compromiso. No se ríen por compromiso, muchachos. ¿Qué pasó? Muy bien, vamos con la siguiente. Niño que recibió super carrito de carreras que funciona con energía solar, dispara rayos láser y hasta vuela. Termina jugando con caja de cartón. Eso es un clásico de los niños. Tienes toda la rosa. Regalo carísimo y ahí con la caja se entretiene. Y ahí están jugando con la caja. Familia que parte la rosca de reyes, le dice muñequito al niño Dios y el tío aplica la famosa frase, te tocan los tamales, no te hagas rosca. Otro tío cotorro. Siempre hay un tío cotorro en todas las familias y si en su familia no hay uno, es usted. Es usted, efectivamente. Gracias, Manolín. Gracias. Nos vemos más adelante. Bueno, vamos a cambiar de asunto, por favor, Carla. Hay virus que desde hace décadas siguen asolando a nuestro país. El virus de la corrupción, el virus de la impunidad, el virus de la violencia. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2020, México registró un total de 28.328 asesinatos de mujeres. La cifra es de 21.1% mayor que 2019, cuando hubo 23.393. En el último día del año pasado, se registraron 56 víctimas de homicidio doloso. Con estos datos, diciembre cerró con un acumulado de 2.194 asesinatos, un promedio de 70.8 al día. El 28 fue el día más violento de ese mes, con 90 víctimas. De enero a noviembre se cometieron 860 feminicidios. Esos datos no concuerdan con la realidad. Hay otro rubro que tiene el Secretariado Ejecutivo, que es el homicidio doloso de mujeres, que son 2.567. En el Estado de México, los feminicidios se incrementaron 18% respecto al año anterior. Tan solo en 11 meses se registraron 133 feminicidios, comparado con los 122 de todo 2019. Según el informe Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias, la mayoría de las víctimas de feminicidio son jóvenes de entre 20 y 24 años. El reto de la perspectiva de género sería capacitar a los primeros respondientes, pero no solamente a los policías, sino también a los ministerios públicos, a los guardias nacionales y a las Fuerzas Armadas. A nivel internacional, nuestro país aún tiene pendiente el envío del informe intermedio de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, para el que se tenía un plazo de dos años. Pero en junio de 2020, el Estado mexicano solicitó una prórroga. Así como se encontró una vacuna para el COVID, necesitamos una vacuna para el feminicidio. Es momento de que reflexionemos con nuestras familias acerca del origen de estas violencias y nuestra responsabilidad en ellas. A veces no nos damos cuenta que en nuestro vocabulario, en nuestras expresiones, hay rasgos de misoginia contra las mujeres. El primer esfuerzo que hay que hacer desde casa y desde un trabajo interior es el de ser responsables para evitar esas violencias verbales, esas violencias psicológicas, esas violencias económicas, esas violencias sociales que pueden terminar en feminicidios en nuestro país. Es momento de pensar, por supuesto, en ello arrancando este 2021. Cambiamos de tema. Y regresamos contigo, Manolo, para que nos pongas a prueba y podamos identificar notas reales en un mundo donde las noticias parecen fake news. Ya parecen fake news casi todas las noticias, están rarísimas. Vamos a ver tres notas donde dos son falsas y una es verdadera. Muy bien, perfecto. ¿Cuál será la verdadera? Venga. Venga. Ah, yo. López-Gatell explica su viaje a Huatulco. ¿Andaba probando los efectos secundarios de la vacuna bajo la radiación solar? Puede ser, puede ser. Dos. Hijos huyen de casa después de que su mamá les ofreciera por enésima mes una torta de recalentado. Eso también es muy real. Y número tres. Vende su consola de videojuegos luego de que su esposa descubriera que no era un purificador de aire. A ver, ¿cuál es la real, muchachos? Este, la de López-Gatell. La de López-Gatell. ¿La tres? La tres. La cámara de la tres dice que la tres. La dos. Yo creo que la de López-Gatell, hermano. Pues es la tres, la de la consola de videojuegos. Ah, caray. ¿Se engañó a su esposa? Sí, hay muchos aficionados a los videojuegos que han tenido que pedir permiso a sus esposas. Otros incluso las compran a escondidas porque están carísimas, cuestan como 15 mil pesos. Y un hombre en Taiwán compró una y le dijo a su esposa que era un purificador de aire. Ah, caray. Y que cuando se da cuenta la esposa, ¿qué crees? ¿La vendes? Pues sí, hermano, pues es que esos engaños. Esos engaños. Vamos con la siguiente, por favor. Se investigarán las redes sociales de todos los ciudadanos mexicanos y quien haya publicado un Sorpréndeme 2021 no recibirá la vacuna contra la COVID. Sí, no, es que no se juega ya con ese Sorpréndeme. Primera nota, segunda nota. Gracias, Arturito. Sin temor, Arturito. Sin temor, déjalo ir. Piden no comprar rosca de Reyes Magos con muñecos de Baby Yoda porque no son religiosos. ¿Será esa? Pero están bonitos los Baby Yodas. Siguiente. Trump amenaza con esconderse en la Casa Blanca para no dejar la presidencia de los Estados Unidos de América. ¿Cuál no será fake news? Yo creo que la de... ¿La dos? ¿Yoda? La de las escondidillas. La de Baby Yoda. Yo creo que Donald Trump está escondido en la Casa Blanca. Sí, está escondidilla. Y Cristian dice que la dos. Pues Cristian tiene razón, es la de Baby Rosca de Reyes. Y es que en varios estados de la República están saliendo a la venta nuevas roscas donde en lugar del niño Dios traen al pequeño Baby Yoda. ¿A poco no es tiel? Sí. O como diría Yoda, ¿tierno no es a poco? Muy bien, vamos con la siguiente, Manolo. Son las últimas. Venga, de ahí. Oftalmólogo Fortachón, que se hizo viral por irse a la playa tras recibir vacuna, declara... No le vi lo malo. ¿Puede ser? Oftalmólogo no le vi lo malo. No le vi lo malo porque es oftalmólogo. Muy bien, vamos con la que sigue. Perro roba bolsa de comida en local, pero al salir se desinfecta las patitas. ¿Puede ser? Oye, qué consciente, perro. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Qué consciente del mundo? Puede ser. Y la tercera. TikToker se infiltran en la mansión abandonada de Luis Miguel El Sol. Lo sorprende cantándoles la de Ahora te puedes marchar. ¿Cuál es la real, muchachos? Sí. La tres. La de los TikTokes. La uno, la tres, la uno. Hay muchos videos de TikTokes en la mansión. Yo creo que la del perrito, hermano. La verdad es que hay otras especies que son más inteligentes que nosotros. Pues, ¿qué crees? Que tiene razón, mucho. La del perrito. Sucedió en Colombia, donde un perro demostró que es más responsable que muchos. Y aunque se robó una bolsa de comida, lo que está mal, luego al salir se limpió las patitas. Cambiamos de tema. En el puerto de Veracruz, decenas de personas estuvieron afuera del Banco Bienestar para cobrar 25 mil pesos del crédito a la palabra entregados por el gobierno federal. Los beneficiarios dijeron que no hay orden. Aseguraron que se duermen a la intemperie para ser recibidos, pero hasta el momento siguen sin ser atendidos. Nos quedamos ayer, el domingo, para que nos dieran ayuda, pero no nos hacen caso. No nos van a ir para acá y para allá. Está frío la noche. Está frío la noche para estar ahí durmiendo, todo eso. La noche de antenoche, sí. O sea, ¿cuántas noches lleva aquí? Una noche. Y ya, este, por toda la madrugada y parte de otro día, como a las cuatro de la mañana. Una jueza británica, la que lleva el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, negó este miércoles su libertad bajo fianza. La jueza ordenó que el periodista siga en prisión mientras los tribunales consideran una apelación de las autoridades estadounidenses contra la negativa de extraditarlo a el país americano. Aseguran que Assange podría suicidarse si se le retiene bajo las duras condiciones de un penal estadounidense. ¿Hay más noticias? El método de asfixia fue como un hombre asesinó a sus tres hijos al interior de un complejo de departamentos ubicado en Pachuca, Hidalgo, crimen por el que fue vinculado a proceso. La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el amparo que obtuvo el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raimundo N., no fue para liberar la orden de aprehensión que hay en su contra, sino para que antes de ser detenido por el delito que se le imputa, se le dé audiencia. En la colonia Villa Insurgentes de León, Guanajuato, cinco personas fueron ejecutadas. Un comando armado arribó al domicilio y disparó contra las víctimas que estaban en el interior. En la vivienda quedaron los cuerpos de tres personas y uno más en la calle al intentar escapar. Otro más falleció en el hospital. En un operativo conjunto, elementos de las Fiscalías de Justicia del Estado de México y de la Ciudad de México detuvieron en calles de la colonia Mártires de Río Blanco, en la Alcaldía Gustavo Amadero, al presidente municipal de Sinancantepec, Gerardo N., está acusado del delito de homicidio calificado en grado de tentativa. El imputado fue ingresado al Centro Penitenciario de Santiago, ubicado en Almoloya, Estado de México. Rafael Warnock, uno de los dos candidatos demócratas al Senado de Estados Unidos, ganó las elecciones de este martes en Georgia. Su triunfo acerca a ese partido a la posibilidad de arrebatar a los republicanos el control de la Cámara Alta. Sin embargo, la senadora republicana Kelly Loeffler se negó a reconocer su derrota. Las primeras laptops Acer Aspire 5 equipadas con los nuevos procesadores Intel Core de décima primera generación llegaron a México. La inteligencia artificial en estos procesadores brinda a la Aspire 5 capacidades y nuevas funciones que multiplican la posibilidad de hacer más. Los Airix Xe Graphics ofrecen las mejores experiencias en productividad, creación de contenido, juegos y entretenimiento. Encuentra ya las nuevas Aspire 5 de Acer con procesadores Intel Core de décima primera generación y prepárate para hacer más. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.